La Agencia de Seguridad Vial de la Provincia, conjuntamente con Vialidad Provincial, llevaron adelante controles sorpresivos de control de carga en camiones de áridos y también transportes por la Ruta 1. También se realizarán trabajos de señalización por parte de la provincia en dicho sector. Estamos trabajando conjuntamente con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, hay gente de Vialidad Provincial también, en la cual estamos haciendo un control acá sobre la Ruta 1, estamos haciendo un control de lo que es la parte de los camiones, flota pesada. ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo funciona? El sistema está por intervenir en una balanza, donde van pasados de kilos muchas veces, así que se labra la acta correspondiente y actúa Vialidad Provincial. ¿Es prevención de alguna manera también para cuidar las rutas provinciales? Sí, correcto, de eso se trata, el traslado de la balanza que estamos tratando de trabajar y estamos trabajando en todo el territorio provincial, donde gracias a Dios vamos bien. Hoy estamos apostados acá sobre la Ruta 1. Quiero comentar que vamos a trabajar con la agente de señalización de Vialidad Provincial, donde vamos a estar trabajando con la vocación de Guardarraje. Los automovilistas se quejan por las ondulaciones que dejan los camiones que pasan a diario por esta zona. Sí, correcto, precisamente por eso está el control preventivo y se labra la actuación correspondiente. ¿Son muchos los camiones que son sorprendidos con peso no estipulado? Comenzamos hoy, es un control medio sorpresivo, una prevención que comenzamos hoy. En esta ruta suelen pasar muchos camiones con pedregullo y salen de las canteras cercanas. Sí, correcto, tenemos una cantera muy cercana acá, que está ubicada camino a Caleta a Córdoba, así que lo vamos a ir en distintos lugares, en distintos lugares acá alrededor de Comodo Río de Abia. Bueno, servirá. No, cómo que no, todo lo que es prevención sirve, ¿no es cierto? Y recordar como siempre al automovilista que lamentablemente tuvimos muchos accidentes sobre esta ruta, así que, y la gente pedirle la colaboración.